La actitud que reinó de parte de todos los empleados legislativos que acompañaron esta audiencia pública realmente hizo posible esta audiencia y el éxito que hemos tenido en esta localidad de Catriel. El escenario se presentaba también distinto, tuvimos la oportunidad de escuchar a muchos superficiarios, a muchos actores de la localidad de Catriel, esta localidad donde, como decíamos hoy, es el corazón del petróleo y desde aquí tenemos que inyectar hacia toda la provincia esta nueva matriz productiva, esta nueva matriz que es distinta para los renegrinos de la cual nosotros hasta ahora nunca la habíamos desarrollado. A partir de ahora tenemos la posibilidad de desarrollarla seriamente. El último testimonio realmente nos da un aliento de que vamos a poder aprobar sin ningún tipo de problemas los contratos. Esto es el testimonio a partir de la pregunta del legislador Alejandro Marinao, el presidente del bloque Va Perón, donde le solicita a la empresa Petrobras que diga si va a desistir de los juicios que mantiene con la provincia. Y el representante de la empresa, el señor Gómez, anunció en el día de hoy que sí la empresa va a desistir para dar cumplimiento a la ley 4818 en todos sus términos. Así que eso es un gran anuncio y bueno, esperando que el día 30 de diciembre la sesión sea muy buena y que los renegrinos podamos disfrutar de todos los beneficios que va a hacer aprobar estos cuatro contratos. Hubo una exposición o un comunicado de seis intendentes productores que se conoció hoy. ¿Qué opina de esto? Bueno, realmente una falta de respeto para los intendentes que asistieron a esta audiencia pública. Ellos fueron invitados, cada uno de los intendentes productores fueron invitados a asistir a esta audiencia pública. Este es un mecanismo que tiene la democracia para poder acceder a toda la información y ellos deberían haber venido aquí a plantearlo en esta audiencia pública. No lo hicieron y bueno, siempre se reúnen en otras localidades y sacan comunicados que algunos firman y otros no los firman, pero figuran. Y lo único que hace es hacerle daño a esto que nosotros propusimos a partir de una incorporación que el senador Miguel Ángel Pichetto en su momento pidió, que fue la audiencia pública dentro del marco de la ley 48. ¿No puede entorpecer la sesión del martes o alguna decisión? No, por supuesto que no. Quienes debían exponer estuvieron hoy acá, quienes no vinieron no les interesaba. La audiencia pública, si bien no es vinculante, pero nos da la posibilidad a todos los rionegrinos de conocer aún más acerca de esto, de la renunciación de los contratos petroleros. No tiene ninguna incidencia la reunión que hubo de intendentes productores. Seguramente contaremos con la presencia de ellos el día 30 de diciembre de la legislatura, que será la última instancia para que ellos entiendan y conozcan acerca de esta renegociación.